Hola, hola a todos, soy Juan Valentín y estoy en Buenos Aires. Como ustedes ya vieron, yo ya viajé y ya este es mi segundo día en Buenos Aires y mañana va a ser mi tercer día. Así que mañana voy a estar ocupado porque voy a jugar a la consola de mi hermano pero tranquilos que van a tener video, van a tener video ustedes, tranquilos, no se preocupen que ustedes van a tener video, mañana quizás suba un video pero voy a ver como se me da el tiempo pero voy a, quizás suba un video mañana, mañana se van mis padres y voy a estar acá en la casa de la abuela hasta mayo así que quizás suba un vlog, bye bye, pam